Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de Cosas Locas. Hoy hablaremos sobre las 10 personas más ricas del mundo y su patrimonio. La riqueza es algo que siempre ha sido fascinante para la humanidad, y en este vídeo vamos a ver a las personas más ricas del mundo y cómo han logrado acumular tanta fortuna. En la décima posición se encuentra Larry Page, cofundador de Google, con un patrimonio neto de alrededor de 50.000 millones de dólares. Page ha sido un pionero en la industria de la tecnología y ha ayudado a construir uno de los motores de búsqueda más populares del mundo. En la novena posición se encuentra Serga Brin, también cofundador de Google, con un patrimonio neto de alrededor de 50.000 millones de dólares. Brin ha trabajado junto a Page para llevar a Google al éxito que hoy conocemos. En la octava posición se encuentra Larry Ellison, fundador de Oracle, con un patrimonio neto de alrededor de 60.000 millones de dólares. Ellison ha sido un visionario en el campo de la tecnología de la información y ha liderado a Oracle a convertirse en una de las empresas de software más grandes del mundo. En la séptima posición se encuentra Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, con un patrimonio neto de alrededor de 70.000 millones de dólares. Zuckerberg ha cambiado la forma en que la gente se comunica y se relaciona en línea, y ha construido una de las redes sociales más grandes del mundo. En la sexta posición se encuentra Amancio Ortega, fundador de Inditex, con un patrimonio neto de alrededor de 70.000 millones de dólares. Ortega es conocido por su marca de ropa Zara y ha construido un imperio en el mundo de la moda. En la quinta posición se encuentra Carlos Slimelu, empresario mexicano, con un patrimonio neto de alrededor de 80.000 millones de dólares. Slim es conocido por su gran fortuna acumulada en el sector de las telecomunicaciones y ha sido considerado el hombre más rico del mundo en varias ocasiones. En la cuarta posición se encuentra Bernard Arnault, CEO de LVNH, con un patrimonio neto de alrededor de 100.000 millones de dólares. Arnault es el líder de uno de los grupos de lujo más grandes del mundo y ha construido una gran fortuna a través de marcas como Lois Witton y Moot y Shandane. En la tercera posición se encuentra Warren Buffett, CEO de Berkshire Hattabay, con un patrimonio neto de alrededor de 110.000 millones de dólares. Buffett es considerado uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos y ha construido su fortuna, través de su sabiduría financiera y estrategias de inversión astutas. En la segunda posición se encuentra Bill Gates, cofundador de Microsoft, con un patrimonio neto de alrededor de 130.000 millones de dólares. Gates ha sido un líder en el campo de la tecnología y ha ayudado a construir una de las empresas más grandes y exitosas del mundo. Antes de revelarte el primer puesto no olvides suscribirte y darle like para más vídeos de cosas locas. Finalmente, en la primera posición se encuentra Elon Musk, fundador de SpaceX y Tesla, con un patrimonio neto de alrededor de 150.000 millones de dólares. Musk ha sido un visionario en el campo de la tecnología y ha liderado la transformación de SpaceX y Tesla en algunas de las empresas más innovadoras y exitosas del mundo. Eso es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado este vídeo sobre las 10 personas más ricas del mundo y su patrimonio. Gracias por...